en el área está estrictamente prohibida y el propietario de un terreno en la zona ha ignorado hasta ahora las órdenes de suspender la obra que lo tenemos arriba de la pirámide del sol y él desde la pirámide observa que hay obras con maquinaria pesada en uno de los predios que se ven a lo lejos ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este subcanal Yo soy Fernando Carmona y esto es El Defensor Sin Censura Yo soy Pamela Ceballos y el día de hoy te quiero invitar a que te suscribas a este canal y por supuesto también a que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos y bueno hoy vamos a estar platicando acerca de esta acción heroica que llevó a cabo el presidente el día de hoy pues resulta que manda a la Guardia Nacional, a Teotihuacán a parar todas las obras de construcción que tenían ya preparadas los golpistas querían hacer minas hasta condominios ahí y todo para arruinar los planes de la fauna, la flora y sobre todo quitarle el nombramiento a las pirámides de Teotihuacán ¿verdad? Así es, el nombramiento de Patrimonio Cultural de la Humanidad y esto porque ya no tenían llenadera querían hacer complejos hoteleros, departamentos bueno, obviamente iban a hacer un gran negocio y bueno, esto aunado a las minas que iban a saquear y que lo hicieron durante la construcción también del que iba a hacer el nuevo aeropuerto de Texcoco entonces la Guardia llegó y déjenme decirles que ya habían intentado clausurar estas obras durante tres veces pero hicieron oídos sordos como ahí gobierna el PRI bueno, pues ahí les valió gorro y por eso mejor les envió la Guardia para que no se les ocurra pues obviamente echar a perder este destino turístico que es tan importante para todo el Valle de México y sobre todo porque ahí mismo en las pirámides es muy lógico que se puedan encontrar muchos tesoros por supuesto que los nativos de ahí pues dejaron muchas cosas enterradas y es seguramente lo que también quieren saquear lo poco que queda ahí pero qué bueno que no se los van a permitir así es, aquí estaba ya la advertencia de que iban a poder perder muy probablemente la Declaratoria de Patrimonio Cultural de la Humanidad por parte de la UNESCO y esto por las obras que estaban llevando a cabo aquí tenemos el proyecto de construcción es una amenaza para estructuras antiguas aparte de que se pueden haber caído dice un proyecto de construcción representa una amenaza de daños irreparables en restos de templos y una de las docenas de estructuras antiguas que se encuentran en el camino de las excavadoras en la ciudad prehispánica de Teotihuacán el propietario del terreno ha ignorado las órdenes legales del Instituto Nacional de Antropología e Historia de suspender las obras durante dos meses pese a que la construcción en ese lugar está estrictamente prohibida Teotihuacán ya tiene un buen rato como patrimonio de la humanidad desde 1987 pero iban y a cada rato y les valía vamos a ver este video donde vamos a ver la oportunidad de ver precisamente todo el movimiento que estaban llevando a cabo para hacer todos estos complejos turísticos que el estado no había autorizado jamás precisamente por todo el riesgo que esto conllevaba irreparablemente los restos de templos y unas dos docenas de estructuras arqueológicas me refiero a la ciudad prehispánica de Teotihuacán según el Instituto Nacional de Antropología e Historia el INA cualquier construcción en el área está estrictamente prohibida y el propietario de un terreno en la zona ha ignorado hasta ahora las órdenes de suspender la obra Teotihuacán fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1987 una designación que requiere protección continua por parte del gobierno señaló Rogelio Rivero Chong director del sitio arqueológico a finales de abril Elín entonces ahí vemos esa parte donde donde este está todo sellado pero aún con los sellos les valió lo peor es que la construcción pues ya tienen las paredes tiene ya un portón ya no se pueden meter las autoridades entonces por eso hacen oídos sordos les vale gorro lo que les digan y siguen la construcción que por supuesto que pone en riesgo no solamente las estructuras sino las vidas de las personas que están yendo porque ya está abierto al público y por eso ya la Guardia Nacional está vigilando los periodos aledaños el hecho de que la destrucción ocurriera tan cerca de la capital generó interrogantes en torno a la capacidad de México para proteger sus sitios históricos Totihuacán es el sitio arqueológico más popular del país con más de dos millones de visitantes al año y México tiene cientos de sitios históricos más pequeños más remotos y con frecuencia inexplorados y por eso ya el gobierno envió desde el lunes doscientos cincuenta efectivos de la Guardia Nacional y sesenta policías para incautar terrenos vecinos a las ruinas prehispánicas de Totihuacán donde según las autoridades estaban destruyendo partes del perímetro del sitio arqueológico por una obra en construcción y es que justo es este el motivo más de dos millones de visitantes casi tres por año imagínense el dineral que iban a hacer ahí construyendo hoteles departamentos que podían rentar a turistas también entonces todos los tours los iban a tener ellos en sus manos todos los visitantes todos los turistas pues iban a hacer un lodazal de dinero así es entonces vemos aquí también más videos pero fíjate una obra en construcción con maquinera pesada iniciada hace meses también amenaza con arrasar parte del patrimonio protegido de la ciudad prehispánica de Totihuacán estas máquinas que son muy pesadas vemos ahí parte de lo que utilizaban para llevar a cabo la construcción de este complejo de inmobiliario ¿no? y que pues a la buena de Dios ahí estaban construyendo bajo el cobijo seguramente del PRI aquí tenemos pero fíjate lo que lo que dice también aquí ¿sabías que por la construcción del nuevo aeropuerto de Texcoco están destruyendo cerros que son parte de zona arqueológica de Teotihuacán la extracción de minas para llevar material petrio y evitar hundimientos es de un costo altísimo ¿estás de acuerdo con esta estupidez que finalmente se canceló y ahora querían seguramente ya obviamente no hacer el aeropuerto pero con el pretexto de construir aparte de hacer negocio pues seguir extrayendo esas minas ¿no? sí que terrible que aparte por todo este tema del dinero dejen de lado un tema tan importante porque no es simplemente ahí un cerrito lo que sea no es una parte histórica importantísima de toda América entonces esto no puedo creer que no les quepa en la cabeza la magnitud de lo que están haciendo fue uno de los policías de la zona arqueológica de Teotihuacán el que se percató de la construcción irregular que se estaba haciendo en este predio ubicado a 5 kilómetros de las pirámides del sol y de la luna un policía con los que cuenta la zona que lo tenemos arriba de la pirámide del sol y él desde la pirámide observa que hay obras con maquinaria pesada en uno de los predios que se ven a lo lejos el predio tiene una dimensión de 13 hectáreas y está situado en la zona donde comenzó a construirse la ciudad de los dioses en el año 100 antes de Cristo aunque se trata de un terreno particular no se puede construir en la zona por un decreto presidencial que la protege y es que en este lugar están los primeros vestigios de la ciudad que datan incluso antes que las pirámides el área B en específico tiene un alto potencial arqueológico porque es donde está la mayor concentración de vestigios físicos arqueológicos de esa cultura o de la cultura teotihuacana luego de que las autoridades colocaran sellos y suspendieran por tercera vez las obras el predio lució abandonado este jueves los trabajadores dejaron incluso el material de construcción se pelaron obviamente no fuera a ser que le sacaran la información de quien era ese predio es gravísimo es gravísimo eso que están haciendo porque como bien dicen ahí fue donde comienza toda la cultura imagínense lo que está enterrado y que estos salvajes porque esos son no creen que lo van a hacer con cuidado van a llegar meter todas las máquinas sacar lo que puedan y van a destruir todo lo que se encuentren ahí que cuidado van a tener ahí vemos también ya una vez asegurado el predio pues ya le volvieron a poner sellos y ya con los doscientos y tantos guardias nacionales que están ahí pues ya difícilmente van a volver a hacer caso omiso a toda la a la advertencia y el decreto presidencial que había en ese entonces cuando sí se preocupaban un poco más por nuestros tesoros arqueológicos pero bueno pues qué bueno que el presidente sí puso atención qué bueno que sí le interesa el presidente es un amante de la historia y obviamente no iba a permitir esto que estaba ocurriendo sí claro la verdad que esto nos deja muy en claro que ahora sí pues se va a tener la protección y que si vuelven a llegar por supuesto que los van a correr la guardia nacional resguardando todos estos predios y si es importante que se les ponga un alto de una vez y que sí se investigue quiénes son los dueños porque no puede ser que estén haciendo caso omiso tres veces seguidas ¿no? Bueno ya nos vamos claro que sí pues los invito a que nos dejen aquí en los comentarios lo que sea que opinen que nos ayuden dejando su like y por supuesto también compartiendo este video yo soy Pamela Ceballos yo soy Fernando Carmona nos vamos a estar a la próxima porque recuerda que la verdad no será libre gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos